Los regantes del campo de Cartagena ya se han preparado para salir rumbo a Madrid. Se prevé que lo hagan en Caravana Rosa a partir de las 4 de la tarde. Así es, a partir de las 4 de la tarde partirán hacia Madrid los tres camiones con los cinco tractores que hace escasos minutos han salido desde esta nave en la que nos encontramos aquí en Balsa Pintada, en Fuente Álamo. Pero es que junto a ellos irán cientos de vehículos desde todo el Levante español y además cientos de autobuses que, por cierto, a esta hora ya se contabilizan una veintena desde Cartagena que van al completo. Los agricultores y regantes del campo de Cartagena se han mostrado insatisfechos con el plan que tiene el Gobierno Central para la región. Dice que el recorte al trasvase Tajo Segura va a suponer la pérdida de hasta 15.000 puestos de trabajo, recortes en electrómetros y más precio a pagar por el agua. Un incremento del precio al que también van a tener que hacer frente los consumidores. Los tractores han salido con pancartas y en algunas de ellas, Nacho, hemos podido leer que este recorte al caudal que se va a trasvasar del Tajo al Segura va a suponer el fin para la huerta de Europa. Tan real como este árbol seco. Así es como han querido plasmar el futuro que le depara a la región de Murcia si se aplican los recortes al trasvase. Y la zona de Cartagena se están dejando ya bastante tierra sin poner por el tema de que no tenemos agua suficiente para los cultivos. Los agricultores del campo de Cartagena se preparan para manifestarse en Madrid pegando carteles en tractores y camiones. Vamos a hacernos ver un poco para intentar que no se acabe el sector agrícola aquí en la región. Aseguran que la falta de agua en sus cultivos se viene notando ya desde hace mucho tiempo. Nos van a influir bastante por el tema del trabajo. Ahora mismo hay muchas empresas también saliendo fuera, Almería, Alicante. Y por eso este miércoles más de un centenar de vehículos del campo de Cartagena se echarán de nuevo a la calle. Yo es la segunda vez que voy. La otra vez fue muy seguida por la gente, había muchísima gente, muchísima maquinaria. El sector agrícola habla de un agravio comparativo con otros sectores. No nos planteamos que le falte electricidad a una fábrica de plástico o a una fábrica de hacer madera. Y por ello, dicen, van a pelear por su actividad.